Hola mis catitos, monitos, gotitos y pachuchines, tomamos un nuevo video aquí, aquí con un nuevo juego, yay, en mi canal, es Gany, que ya está pasando de moda, vamos a jugar unos trucos, vamos para la original. Vamos por la, no mal primero, vamos por la original, vamos por la original, bueno, que este juego ya quise enseñarles porque, como ya está pasando de moda, pues bueno, estamos como nunca, ya sabes, a ver, tengo que perder la memoria, en los videos que habías visto, vamos a ver con ese, ok, vamos a ver, este es para esconderse, No, vamos a ver, este es para esconderse, como viene te Gany, y el descu, Gany, 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 ay, yo viene el Gany, ¿qué haces? Bueno, es que ya sé cómo se trata, pero, pero dejo a prender de memoria una vez de mi primera vez que fue. Gany. Y os vamos a saludarle. Gany. Gany, cuchina. Que te mueves, cuchina. No sé. Gany. ¿Qué pasa si la lanzo? Ahí viene, viene, viene. Vamos a verla. No sé qué se trata de este juego, pero, bueno, estoy aprendiendo. No me lanzan, no me lanzan. Ahí viene, Gany. Ahí viene, Gany. Ahí viene, Gany. Ahí viene, Gany. Pues, no, no. Llévate. Por la cama. Deja de ahí, aquí está. Escóndite. Papilla. Bueno, ya me estoy aprendiendo. No sé qué es. ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasa si le salgo? Le llevo la puerta. Vamos a darle. Jeje. 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 Papilla, el ataque. Ahí está, ahí está, ahí está. No. Ahí se fue. Voy para allá, pues. Ay, qué me hizo esto. Ay, me lo agotó. 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 No. Adiós. Muerto. Miau. Que visa, eh. Que visa. Así es. Esto pasamos. El gobi-hox. Me lo agotó. Primero que se va a ver la... Ahí está. Me espera. Esperamos hasta que venga... Esperamos hasta que venga la señora cochina. ¿Qué no aceptaba? Papi. Esperamos hasta que venga la señora cochina. A ver si lo cuento la llave Chagani no que ¿Qué quieres? Vamos a Chagani Ay no Chagani 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 Siabete, siabete Y siabete Ay me da asustado Estaco loca Está de casa Se va el labio Y se va el labio Se va el labio Ven que ven que Vamos ya Ahora que tampoco Alacatam, alacatam Alacatam, alacatam Alacatam Oh, alacatam Estáis muerto Adiós cochin Y ya me mató Mientras tanto Ah una especie de Pocate Oh oh, oh 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 por Dios Oh por Dios Oh por Dios Satán y mal Ahí está, ya está Ya me escapé de la vieja loca Así que hago Ah, tumba también estás Tómbate Eh, tú Ya tengo un toco Tengo Pena, si sí te he cortado Una llave Exactamente Es grani No funny Si fue de mi hermano Pues sí Hola Papi ¿Qué es eso? 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 Yo quiero buscar Ay, no me... No, 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 no No, me lo he cortado 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 No, viene la loca toleada dejale estamos toleando la loca hola papilla dejale le estamos toleando es divercio no 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 No, adiós, adiós.